Seguimos presentando moda en tiempo de acontecimientos sociales muy importantes. Nadie mejor que la dueña de este espacio de moda para exhibir los diseños de la temporada primavera-verano y así lo entendió la señora Mabel Bernardes, que en cada programa muestra lo que es tendencia, pensado para mujeres que le gusta estar espléndidas siempre. En imágenes un vestido largo de gasa arrugada, con estampados búlgaros en colores vibrantes, en el que se lucen las puntillas en tonalidad rosa viejo, que enmarcan cintura, mangas, escote y el tajo de la falda. Como únicos accesorios, aro y cadena con dijes dorados. Las imágenes muestran ahora a Luna Bernardes, enfundada en un vestido mini de seda arrasada, con detalles de volados que exhibe estampados muy actuales, en una paleta de colores que incluye fucsias, turquesas y verdes. En los pies, una creación de Azucena Zapatos, que colabora gentilmente con Rafi Nata y que la puede encontrar vía Facebook. Indudablemente, la temporada primavera-verano marca el protagonismo de la monoprenda, o enterito como solíamos llamarle en otros tiempos. El que les mostramos es de diseños traples con volado, en textura de fibrana, con estampados muy tropicales y buenos aros. En la pasada final, un dúo muy juvenil de short negro de gas a doble con mucho vuelo y top de seda importada de ruedo irregular en el siempre vigente Animal Print. Los accesorios dorados le dan un touch de brillo a este último diseño que cierra la presentación de esta semana. There's a ghost in my mind till it's haunting all night. There is just a...